Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero comentar una de las novedades principales de iOS 13, que es el modo Dark Mode. Se trata de que todas las aplicaciones y ajustes del sistema operativo tienen un fondo oscuro y el contenido y los botones adquieren colores más eléctricos que mejoran el contraste. En este primer vistazo que hacemos de iOS 13, quiero repasar cuatro aplicaciones esenciales del sistema como Notas, Safari, Mail y Ajustes, ya que son las primeras en incorporar esta nueva función. La aplicación Notas tiene un cambio grande debido a que el fondo ahora es completamente negro, con los botones en amarillo y todo el texto en blanco. La ventaja de este modo oscuro en Notas es que cuando hay menos luz o queremos poner el brillo más bajo, se ve mejor. En Safari los iconos ahora son azules y salvo que entremos en el modo de lectura, no vamos a ver más cambios. En este citado modo el fondo es completamente negro y se asemeja muchísimo a como vemos la aplicación de Notas. Quizás en Safari es donde menos vamos a notar el uso del modo oscuro. En Mail pintamos los iconos de azul y nada más abrir y ver los buzones vemos un cambio grande. El fondo oscuro llama mucho la atención, al menos a mí me ha llamado muchísimo. Aportaría más aún si se pudieran cambiar los iconos de los buzones con la G de Google o el icono de cada servidor o incluso un icono que pudiéramos configurar. Al escribir un mail veremos bastante bien el cambio de colores si alguien nos ha contestado en otro color. Hecho en falta poder ver los mensajes no leídos en un tono más marcado o que las etiquetas sean más visuales. Pero como digo estamos probando una beta y todavía queda mucho trabajo por delante. También podemos seleccionar la opción de ajustes y veremos muy bien los colores de los iconos lo cual crea una sensación nueva y positiva en mi opinión. Sin duda la aplicación de fotos es en la que más se agradece la llegada del modo oscuro. Tendremos un fondo que no se mezclará con colores de las fotografías y el contraste entre los álbumes y el fondo permite reconoceros al instante. También mejora cuando se leen los textos y los nuevos iconos de búsqueda. En fotos es un completo acierto haber incorporado este modo oscuro. El pero del modo oscuro es que no parece que haya un criterio unificado para los colores de los botones, amarillos o azules en algunas aplicaciones. El punto positivo es que resulta algo nuevo en iOS y que mejora la visualización del contenido en algunas aplicaciones, especialmente en fotos. Estad atentos del canal ya que iré publicando las mejores novedades de iOS 13 y este modo oscuro que sin duda promete y tenemos que verlo en acción cuando se lance la versión final. Si el vídeo os ha gustado o os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.